Vámonos con lo que es el sueño, otra bonita, igualita pero bonita compadre Saludos para toda la raza, la raza compadre Ayer miré a la chiquilla, que no ha convertido en mujer Aquella que cuando niña, me dijo lo quiero ser Le dije tú eres bonita, pero te falta la edad Ya llegará tu momento, que sola puedas volar Agua salada brome, porque sus ojos lloraron De su mejilla sé que tus lágrimas con mis labios Agua salada brome, porque besé su mejilla Un beso le regalé, porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino, mi pelo ya encanerció Me dijo muy dulcemente, como le ha dicho señor Yo soy la misma chiquilla, ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar Agua salada brome, porque de nuevo lloraron Yo soy un atardecer Y tú una linda mañana, agua salada brome, porque besé su mejilla Un beso le regalé, como cuando era chiquilla Ahí quedó para todos ustedes compadre, saludos para toda la raza Adiós 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 Adiós